Ex jugador de la U Ex jugador de Lanús De Colón De Colón y de Estudiantes En Colón jugó muy bien En Colón y de Estudiantes jugó muy bien Mejor jugó Vargas El la U que no jugó Es un mal la U Juanchi Comín que es lo que es un coach Te motiva, sin embargo un psicólogo Te saca tus demonios y te los resuelve Es muy distinto Aguante todo Hay muchos psicólogos Que te saca los demonios a veces son unos al alcohol El profesor Marcio César, matemática Ya la vale, ya la vale Gusto de que nada de vos es, mucho bun Quise decir así, sou Estoy hablando como árabe creo Estado de Sao Paulo e hincha de Corintias Acá nosotros hablamos que los hinchas de Sao Paulo Son bambis Son bambas, que los hinchas de Sao Paulo el equipo Ah ya, es que él es de Corintia Está cargando, está cargando Él dice que vive en Sao Paulo pero sin embargo Es hincha de Corintia Y que los hinchas De Corintia le dicen a los hinchas de Sao Paulo que son bambis Debe ser bambas No creo que sea bambas Debe ser maricones No lo sé Este Bambis como el ciervo El ciervo Un ciervito No sé si es No Como maricona No debe ser bambas Bambas Bueno que nos diga ya No entendemos mucho portugués Que nos diga él Que se refiere su jerga a bambis Es una jerga Es una jerga Bambis ni cagando es una palabra real Aguanta ya Si fuera así quiten ese idioma de una vez Un saludo para Marcio César Matemática y física Que voy a Antes de dar el aplauso Si alguna vez estás acá en Perú Comunígate con nosotros Y para compartir Para una bioreacción La gente extranjera tiene ese privilegio Dicen No sé Si es profesor de física y de matemática Que nos ayude Ya saben Toda la gente de Brasil Contáctelo para Un saludo para Marcio César Que aparte de ser un matemático La filosofía exacta La matemática Es un gran pelotero Un gran futbolero Un saludo para él Y un aplauso para él Un saludo para Tutupin Y ahora Tengo la traducción de español Gusto del canal de ustedes Muy bueno Significa que es del estado de Sao Paulo Pero hincha del Corinthians A nosotros Los hinchas Les decimos que son A los de Sao Paulo Bambis Ya Bueno Ahora que nos evidenció A nuestro amigo Pieders Pareja Que nos ha mandado 1.99 Ya lo dijo Después del 2 a 0 De